¿Qué es bienestar integral? Es el estar en todos tus segmentos, de todas tus formas, en un balance. No quiere decir que siempre estés al 100 en absolutamente todo, pero que sí encuentres un balance y que te sientas feliz con ello. Y creo que mucho de esto, sobre todo en el ámbito o en la industria en la que yo me muevo, que es la industria del fitness, se basa en tener buen cuerpo, ¿no? Llevar una buena alimentación en objetivos muy palpables, muy físicos. Pero de nada nos sirve tener un cuerpo bonito si no estamos en bienestar. Y con eso quiero partir. O a partir de ahí vamos a empezar esta charla. Siempre buscamos bajar nuestro porcentaje de grasa o bajar de peso, que son cosas bien diferentes. Bajar de peso y cambiar tu composición corporal son cosas totalmente diferentes, porque tú puedes bajar de peso perdiendo muchos líquidos, por ejemplo, y entonces la báscula va a marcar menos. Pero eso no quiere decir que realmente te veas bien o te guste lo que estás viendo. Además de que todos tenemos una percepción de nosotros totalmente diferente a la que posiblemente sea la realidad. A veces para bien, a veces para mal. Entonces, ¿qué sucede alrededor del cuerpo? El cuerpo es una proyección de nuestro estilo de vida. Eso es un sí, es un must. Justo, pero hay extremos y todo en la vida es polarizado, ¿no? Entonces tenemos el extremo del modelo fitness, la modelo fitness, o como le queramos llamar, que tiene un cuerpasasazo y lo ves así en redes sociales y dices, híjoles, que yo quiero estar así y quiero que se me vean los cuadritos y quiero que se me vean las venas, o quiere estar súper chiquitita o súper, súper, súper fuerte hablando de los hombres. Y no entendemos todo el path y todo lo que conlleva llegar ahí, ¿no? Y todo esto que conlleva llegar ahí es posible que para ti, en cuestiones de salud mental, en cuestiones de felicidad, en cuestiones de cambio de hábitos, cambio de relaciones, no sea viable. Entonces, por eso creo que es bien importante hablar sobre este bienestar integral. Y tampoco quiere decir un cuerpo así súper, 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 súper fit, quiere decir bienestar. De hecho, muchas veces no es bienestar. Y no es de larga duración estar en ese estado, ¿no? Estoy hablando de una persona con un porcentaje de grasa muy, muy bajito. Entonces, les estaba diciendo, el peso y el porcentaje de grasa o la composición corporal son súper, súper diferentes. Porque yo puedo tomar un montón de agua, un montón de agua y después dejar de tomar agua. Entonces, mi cuerpo va a decir, ok, yo tomaba, me daban mucha agua y ahora ya no me dan. Entonces, voy a seguir sacando agua, pero ya no recibo. Entonces, voy a perder líquidos y voy a perder peso. Pero perder peso no quiere decir que tu composición corporal mejore. Cambiar tu composición corporal, aumentar tu masa muscular y bajar tu porcentaje de grasa, sí tiene un fin estético, pero también tiene un fin de salud y de bienestar. Porque no podemos estar en porcentajes de grasa en los cuales estamos en un riesgo de salud. Desgraciadamente, es mucho más el porcentaje de personas con sobrepeso y con obesidad que personas que están en un parámetro normal. No me gusta decir lo normal, pero sí, digamos, un parámetro saludable, ¿sí? Un parámetro saludable que, como lo digo y lo repito, tiene que ver con tus hábitos. Tu estilo de vida se va a reflejar en tu cuerpo, 100%. Entonces, para esto se necesita tener un super mindset. Y una de las estrategias más importantes e interesantes que te puedo compartir se llama reframing o reformulación. Desde cómo hablamos, cómo decimos los obstáculos, cómo decimos agua, cómo decimos nutrición, cómo decimos... Desde ahí empezamos a cambiar nuestra perspectiva. Y te lo voy a poner súper sencillo. Para tú llegar a un objetivo, te lo tienes que plantear. Este objetivo tiene que ser súper específico. Por ejemplo, quiero bajar de peso, sí, pero ¿de qué quieres bajar de peso? ¿De grasa, de peso en la báscula? ¿De qué quieres bajar? De lo que sea. Ok. Y entonces, para bajar de peso necesitas hacer ejercicio y necesitas hacer dieta. ¡Bum! Desde ahí ya nuestra cabeza hace choque emocional. ¿No? Porque dieta en nuestro contexto, en nuestra cabeza y en nuestra experiencia, en la mayoría de las personas, quiere decir restricción calórica. Pero no es cierto. Una dieta es todo el modelo de alimentación o de alimentos, de todo lo que consumes y te nutres. Eso quiere decir dieta. Pero ¿qué pasa si en lugar de decir, híjole, me voy a poner a dieta y voy a restringir mis alimentos? En lugar de decir eso, ¿por qué no decimos, voy a comenzar un plan nutrimental en el cual voy a saber cuáles son mis porciones? Y voy a dejar de engañarme. Porque muchas veces, la realidad es que para hacer un cambio de composición corporal, para bajar o para subir de peso, necesitas conocer qué calorías entran, calorías salen, si quedan iguales, entonces te mantienes, si sobran, entonces subes de peso y si faltan, entonces bajas de peso. Es una regla y es una fórmula general. Pero alrededor de esto, hay muchísimas otras cosas más, muchos factores que pueden intervenir en esto. Y estos factores tienen que ver con el bienestar. Porque si tú no estás a gusto con lo que está sucediendo, por ejemplo, te ponen un plan de alimentación en el cual tienes una restricción de alimentos que te encantan, entonces posiblemente entres en una crisis de estrés porque no puedes consumir esos alimentos. Y el día que ya no puedas controlar esa ansiedad y esa crisis de estrés, entonces vas a romper la dieta y lo que vas a hacer es explotar y comer absolutamente todo lo que no pudiste comer esos meses o esas semanas que estuviste en la dieta súper restrictiva, ¿no? Entonces, por eso es que todo afecta alrededor de un plan, porque el plan es lo más sencillo. Calorías entran, calorías salen. Sobre eso, dependiendo cuál sea tu objetivo, bajar, subir, lo que sea, ¿no? El tema aquí es que ese plan lo ejecutes. Porque muchas veces nosotros somos nuestros propios frenos de mano. ¿Cuántas veces, no? Empezamos una dieta y según tú le estás llevando bien, pero cuando te estás haciendo el lunch o las comidas o lo que sea, estás poniendo las almendras, agarras un puñito, te las comes y pones las que te tocan. Entonces ahí ya estás perdiendo. Bueno, evidentemente, llevar una contabilidad o medir es importante. ¿Hasta qué punto? En el punto en el que tú te sientas bien con eso. En el punto en el que te esté haciendo crisis mental y emocional, entonces es donde se empieza a infringir en el bienestar integral y debes de optar por acciones diferentes, ¿no? Acciones diferentes, por ejemplo, con la comida, ¿no? Hay gente que puede pesar su comida, que le gusta pesar su comida y hay gente que empezando a hacer esto empieza a caer en temas de alimentación. Tienes que ser súper consciente cuando estás cayendo en este tipo de hábitos, en los cuales si no pesas por X o Y un día tu comida y te vas a un restaurante, entonces te sientes culpable y entonces ya valió gorro todo lo que llevas avanzado y entonces estas acciones y estos hábitos no están bien y es un red flag y hay que ser súper consciente de lo que está sucediendo. Entonces si a ti no te funciona el pesar tu comida, puedes guiarte por tamaño de porciones, por ejemplo, pero sí es importante que no nos dejemos engañar y que no creamos que de estos alimentos come lo que quieras y de estos no porque son malos, no hay alimentos malos y no hay alimentos buenos, simplemente hay un balance. Y si conocemos este balance, entonces podemos tener un balance en la vida, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos hace bien, de lo que no nos hace bien, pero tener un balance en la vida. No todo es, no, pues es que a mí me dijeron que los carbohidratos hacen daño, no es cierto, los carbohidratos son nuestra fuente principal de energía. Si tú estás en una dieta cetogénica porque tu vecino bajó un montón de peso con eso, ojo, peso global con eso, cool y por eso entraste tú, pero yo te pregunto algo, ¿te gustan los carbohidratos? ¿Puedes vivir sin ellos? O sea, ¿estás viendo a corto plazo este plan de acción para poder tener resultados rápidos? ¿O te estás viendo a un mediano y largo plazo con esto? Porque al final, y lo vuelvo a repetir, nuestro cuerpo es nuestro estilo de vida. O sea, esto trata de constancia y consistencia. Entonces, si nosotros no logramos tener esta constancia, esta consistencia, porque al final yo no voy a aguantar sin carbohidratos, posiblemente no te dure tanto tiempo el resultado que obtuviste. Y ahí es cuando empieza la cuestión de los yoyos, ¿no? Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo y además me siento mal y además estoy llevando mi cuerpo a un extremo y a otro y lo estoy desbalanceando. A ver, voy a contestar alguna de las preguntas antes de que se me vayan, porque si no, si no, voy a perder yo aquí el hilo. Bueno, ¿cómo puedo motivarme para comenzar a hacer ejercicio? Me cuesta mucho mantenerlo regular. Hijo, y te voy a decir algo. La verdad es que a la mayoría de las personas les cuesta hacer ejercicio, pero ahorita les voy a decir porque hay que empezar como pasito a pasito. Hola, John, ¿cómo estás? A ver, controlar esos momentos. Ok, ahí te va, Diana. Voy a empezar con estas. ¿Cómo puedo controlar esos momentos de estrés o desánimo que me lleva a comer azúcar y pan? Estaba yo hablando de un método que se llama reframing, ¿no? Reformulando cómo vemos las cosas y cómo pensamos y cómo hablamos. No es lo mismo decir estoy viejo a tengo más experiencia o más sabiduría. Eso es el reframing. Entonces, ¿qué pasa con la comida? La comida debemos de verla como el combustible para poder movernos, para poder crear tejidos. Simple. Es el combustible, es la gasolina de tu cuerpo. ¿En qué momento entre el combustible y el automóvil hay una emoción? Ahí está el tema y ahí está el trabajo personal que se tiene que hacer. ¿A qué voy con esto? Entre la comida y entre las cuestiones emocionales, no hay ningún link. El link lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El comer algo calórico o algo que te gusta mucho, no va a hacer que emocionalmente te sientas mejor. Es posible que en el momento te ayude con un antojo o lo que sea y después te vas a sentir peor. Entonces, aquí entra una cuestión de mucha conciencia, de entender para qué es la comida. La comida es para nutrirse y, ojo, nutrirse no quiere decir que no la disfrutes. Si a ti te gustan los guisados y comer sabroso y todo, se puede comer sabroso y saludable así pensando en que la comida es para nutrirte, para rellenar ese combustible que necesitas para vivir. Pero es muy diferente a controlar tus emociones con la comida. Estos son condicionamientos que hacemos, ¿no? Como Pavlov y el perro, ¿no? Sonaba la campana y entonces el perro sabía que tenía que comer. Entonces, nosotros empezamos a crear estos condicionamientos que si los empezamos a hacer conscientes, podemos manejarlos muy bien. Te voy a decir a mí que me funcionó mucho porque quiero que sepan que yo toda mi infancia sufrí de obesidad, ¿no? Fue hasta más grande que empecé a hacer ejercicio y, bueno, al final me dedico a esto. Y cuando decidí cambiar, me acuerdo que fue, uno, rompí patrones porque no empecé en lunes. Fue un miércoles que me cansé de sentirme incómoda en mi propia piel y sentirme incómoda en cómo me trataban las demás personas. Que, ojo, las demás personas pueden pensar lo que sea. Siempre lo que hagas, hazlo porque a ti te nace desde aquí, no para agradarle a alguien más. Pero para mí era demasiada presión social y demasiado... Era más la incomodidad de estar conmigo en mi propia piel y de vivir y existir, que dije, basta, se acabó. Y un miércoles decidí cambiar todo. Entonces, empecé a ser muy consciente y decía yo, ok, lo que estoy sintiendo es ansiedad, es antojo o es hambre de verdad. Y entonces lo que hacía es que traía siempre yo una botellita de agua, como la ven aquí, y tomaba agua. Y decía, ok, estoy bien. No es hambre, no me estoy desfalleciendo. No es hambre, es simplemente antojo, ¿no? Y lo puedes pensar muy fácil. Es como, ¿tienes hambre? ¿Hambre de qué? Porque si te doy ahorita un plato de brócoli, te lo comes, entonces es hambre. Pero si te doy un plato de brócoli, me dicen, no, es que no tengo hambre de eso, tengo hambre de... Tengo hambre de papitas, ¿no? Pues entonces ahí está diferente la cosa. Entonces es mucho de ser súper, súper consciente. Ahora, cuando llegamos a estos puntos en los que queremos muchísima azúcar y pan y todo, es porque también los restringimos demasiado. Y ojo, no es que el pan y el azúcar sean malos. O sea, todo en exceso hace daño, absolutamente todo, pero hasta el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí hay que ser bien conscientes de qué tanto los restringes, porque si te vas a restringir al 100%, así radicalmente de algo, entonces sucede esto. Entonces, esos son algunos tips que te puedo dar así a botear pronto, además de todo lo que vamos a charlar el día de hoy. Porque, hijo, traigo un chorro de chisme, un chorro. A ver, déjenme ver más por aquí. Hola, ¿cómo puedo motivarme para comenzar a hacer ejercicio? Me cuesta mucho mantenerlo regular. Ok, baby steps. Esto es súper importante cuando planteamos objetivos. Planteamiento de objetivos. Tienen que ser súper específicos y que se puedan contabilizar, porque lo que no se mide no se mejora, nunca. Entonces, ¿qué sucede? Somos una especie que nos sentimos motivados. La motivación viene, pero la motivación se mantiene con acciones. Si tú estás motivado y no ejecutas un plan, entonces te vas a desmotivar y va todo para atrás, ¿no? Entonces, si no tenemos un objetivo que se pueda contabilizar para ver nuestro avance, pues va a ser muy difícil poder llegar a él, porque no lo puedes contabilizar. Esa es una. Y la otra es que cuando sentimos la motivación, como somos muy fluctuantes en esta cuestión de motivación, sentimos la motivación y queremos ir de cero a cien, así, en una. Y entonces, ¿qué sucede? Que te metes a dietas súper restrictivas, que empiezas a intentar entrenar súper, súper intenso o diario o... No. ¿Sabes cuál es el mejor secreto? Baby steps. Si cuando tú planteas un objetivo, y para llegar a ese objetivo, viene un plan de acción, el cual tú realmente analizas en presencia, en saber qué es lo que sí vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, porque es muy fácil decir, quiero estar súper fit, pero todo lo que representa estar súper fit son muchísimas cosas. Y muchísimas cosas me refiero hasta perder amistades, porque somos una especie social, ¿no? Entonces, si tus amistades giran alrededor de reuniones, de fiestas, de la comida, de esto, ¿qué tanto vas a poder aguantar el estar en una dieta restrictiva, en el tener que dormir temprano, en el tener que ir a hacer ejercicio, para tener ese cuerpo tan deseado que quieres, radical? ¿Qué tanto vas a poder seguir conservando estas amistades? Si quizás cuando salgas de fiesta con ellos, se van a decir, ¡ay, no manches! Solamente se vive una vez, ¿no? Pasa mucho. La presión social es súper fuerte. Entonces, baby steps. Si no estás dispuesto a hacer un cambio así de radical, entonces empieza a hacer pequeñas acciones. Después de hacer esas pequeñas acciones, tú vas a poder entrar en esta conciencia, y entender y creer en ti para poder proyectar tu potencial y entonces dejar esas pequeñas acciones a hacer las grandes acciones. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a hacer ejercicio? Mi recomendación es que si vas a empezar a hacer ejercicio, empieza a hacer actividad. Más que una hora de entrenamiento, o 20 minutos de entrenamiento, o 10 minutos de entrenamiento, aumenta tu actividad del día. Esta es la mejor forma de inducción al ejercicio. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ya todos los celulares tienen el contador de pasos. Todos. Entonces, trae tu celular en tu bolsa, camina y ve cuántos pasos estás haciendo en el día. Si estás haciendo abajo de los 5,000 pasos, eres una persona sedentaria. Si estás entre los 5,000 a los 7,500 pasos, eres una persona bajamente activa. De los 7,500 a los 10,000 pasos, eres una persona activa. De los 10,000 a los 12,500 pasos, eres una persona muy activa. Y más de 12,500 pasos, pues eres una persona súper activa. Entonces, si tú empiezas a contabilizar los pasos, o sea, si tú ahorita ves tu celular, ¿cuántos pasos llevas? No sé, vamos a poner un número, 2,000. Perfecto. Mañana, que sean 3,000. Pasado mañana, que sean 3,500. De poquito en poquito. Y eso va a empezar a amarrarte los objetivos, porque estás viendo dónde estás y cuánto puedes avanzar. Cuando veas que tu actividad del día aumenta, entonces empieza a agregar algunos entrenamientos de baja intensidad. Por ejemplo, que ya estén enfocados en que pongas en tu agenda una hora para mover tu cuerpo y no diario, 3 veces a la semana. Y después, 5 veces a la semana. Y después, 5 veces a la semana, pero más tiempo. Y así vas a empezar a involucrarte mucho más al ejercicio. Y cuando empieces a medir y a ver qué pasito a pasito se va formando el barquito, entonces la motivación ya no tiene que ver aquí. La motivación se mueve por acciones. Cuando tú actúas, ejecutas, te das cuenta que puedes hacer las cosas y empiezas a ver los avances que tienes y los cambios que tienes hasta en el mood. Cuando hacemos ejercicio, esto es muy real, ¿eh? Los químicos de la felicidad son muy ciertos en el ejercicio. Tenemos unos neurotransmisores que cuando hacemos ejercicio se segregan y esos se van al cerebro. ¿Y qué te dan esta sensación de bienestar? Esto es súper real. De hecho, el ejercicio es una de las dosis o terapias que más se recetan cuando la gente está a punto de una depresión o cuando tu energía es baja o cuando estás no concentrado o cuando estás muy estresado, porque el estrés se llama cortisol, ¿no? Esta hormona increíble que todo mundo... Es como los carbohidratos, ¿no? Nadie lo quiere porque engordan. Y el cortisol porque estresa. Entonces, el estrés es bien importante en el cuerpo porque si tú estás... Si ahorita viene un carro, ¿no? Y yo voy atravesando la calle y tengo que correr, se me van a activar estos neurotransmisores de estrés, ¿no? Y lo que voy a hacer es cuando yo corro, cuando yo activo el cuerpo, utilizo ese estrés como energía. Y cuando yo me muevo, este es un ciclo, vuelvo a generar estrés. Pero como es un estrés natural por la actividad del cuerpo, regresa y se normaliza. El problema es cuando segregamos esta hormona y no la utilizamos. Este es un estrés crónico y es un estrés que no es físico. Es un estrés emocional. Y ahí es cuando, híjole, todo empieza a dar vueltas. Entonces, cuando estés muy estresada, yo te recomiendo que también te hagas unos jumping jacks, unas sentadillas, literal, unos estiramientos, unas marchas en tu lugar. Hay que empezar a hacer acciones para movernos un poquito más en el día a día y así es como podemos hacer una buena inducción al ejercicio. Esa es una. Y la otra es que lo hagas en equipo. Invita a alguien a empezar a cambiar hábitos contigo y te prometo que el compromiso en equipo es mucho mejor. Mucho, 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 mucho mejor. A ver, déjenme ver más por aquí. Hola, Andy, buena tarde. Yo estoy en bulk. Llevo una dieta con un consumo de 1,800 calorías, pero a pesar del ejercicio que estoy haciendo, no veo mucho resultado. Ya llevo casi medio año. Te voy a decir algo. Y por eso es tan importante el estar midiendo. Si tú no estás viendo cambios, es porque entonces no estás... Para estar en bulk, o sea, la palabra bulk se refiere a que estás en aumento de masa muscular. Cuando estamos en aumento de masa muscular, es posible que también se aumente un poco el porcentaje de grasa. Si este está controlado y está bien medido, entonces no vas a aumentar demasiada grasa, solamente la necesaria. No vas a estar super ripped, pero vas a tener la energía extra suficiente para poder hacer fibras musculares nuevas. Entonces, si no está sucediendo esto, quiere decir que no estás en un superávit calórico. O sea, no estás comiendo más. Estás en una zona de mantenimiento. Entonces, siempre los resultados son una retroalimentación de nuestras acciones. Por eso yo cuando a alguien, no sé, le ponemos un plan de nutrición y de ejercicio y llega después de un mes y dice, fracasé, no logré nada. No, 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 sí lograste. Ahora tienes un feedback para una retroalimentación para poder entender qué es lo que estás haciendo mal o en qué estamos fallando. Entonces, si no estás subiendo, puede ser por dos cosas. Una, que no estás comiendo lo suficiente, te está faltando energía para crear nuevas fibras musculares. O dos, que el entrenamiento no tiene la intensidad suficiente para que puedas utilizar esta energía para subir tu masa muscular. Y esto lo vas a determinar o vas a saber cuál es el factor que está fallando. Muy fácil, viendo tu composición corporal. Si estás subiendo tu porcentaje de grasa, quiere decir que tu entrenamiento no está siendo suficientemente intenso para poder aumentar masa muscular y te está sobrando calorías. Y si no estás moviendo para nada la agujita de composición corporal y te mantienes y te mantienes y te mantienes, quiere decir que tu ingesta calórica está en mantenimiento y que tienes que subirlo un poquito y lo puedes hacer de forma paulatina. Buenas, ¿cómo se le puede hacer para hacer ejercicio sin perder masa muscular? Muy fácil, basa tu entrenamiento en el entrenamiento de fuerza. Esto me encanta porque yo fui niña cardio. La verdad es que el entrenamiento cardiovascular es muy bueno, es muy divertido. Tiene activadores muy diferentes a los del entrenamiento de fuerza, pero la base de absolutamente todo, sobre todo del bienestar, es el entrenamiento de fuerza. Porque tus fibras musculares, este tejido que se llama músculo, es oro molido. Porque llega un punto en la etapa de la vida de una persona en el que el músculo ya no es tan fácil hacerlo y empezamos a perderlo. Y si nosotros perdemos músculo, perdemos funcionalidad del cuerpo y por eso muchas personas terminan sin movilidad después de cierta edad. Entonces, lo que yo te puedo recomendar es hacer entrenamientos de fuerza y solamente de vez en cuando hacer entrenamientos cardiovasculares y si te gustan mucho. ¿A qué voy con esto? Que la base de un entrenamiento no es el entrenamiento cardiovascular. Si vas a hacer entrenamiento cardiovascular, lo vas a hacer porque te gusta, pero no como la base de tu entrenamiento. Entonces, ¿cómo se le puede hacer para hacer ejercicio sin perder masa muscular? O sea, comiendo bien, o sea, una ingesta de carbohidratos, proteínas y grasas de mantenimiento, o sea, lo que gastas, lo consumes y entrenando fuerza. Y con eso te prometo que no vas a perder masa muscular. ¿Cuáles son los mejores tips para dejar el azúcar o la cafeína sin sentir ansiedad? Híjole, mucho mindfulness, mucha presencia. La verdad es que si yo te digo, no, pues en lugar de esto, haz esto. Estamos cambiando las dosis de la misma cuestión de dependencia. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Porque estas sustancias también crean una acción en neurotransmisores que te hacen sentir bien, que tienen una recompensa. Y lo que sentimos se llama síndrome de la abstinencia. Y un gran secreto que te voy a decir ahorita es que el síndrome de la abstinencia se puede compensar mucho con el ejercicio. Entonces, cuando estamos muy ansiosos, muy ansiosos, es que ya no sabes ni qué hacer, que te suda todo y es como que, híjole, híjole, voy por mi tacita de café o quiero una paleta o... Actívate, haz algo de ejercicio y te prometo ayuda mucho. Y el ser súper, súper consciente. Pero es eso, es el síndrome de abstinencia. Es súper fuerte, pero se puede controlar, sobre todo cuando das estos neurotransmisores de otra fuente que te va a hacer bien. Ojo, no estoy hablando de hacer ejercicio súper intenso, estoy hablando de que te actives 10 minutos, literal. Saltar la cuerda puede ser una buena forma de iniciar para después hacer alguna rutina más completa. Como calentamiento, dices, depende qué vas a hacer. Ese es un buen tema, ¿eh? El calentamiento de un entrenamiento, uno, no son estiramientos, bueno, estiramientos fijos, ¿no? Son estiramientos, tampoco los haría dinámicos, es tiene que ir enfocado a lo que vas a hacer. Entonces, si vas a saltar la cuerda o si vas a hacer pliometría o si vas a hacer saltos, entonces sí salta la cuerda, ¿no? Pero si tu entrenamiento va a ser, por ejemplo, de fuerza, de bíceps, entonces empieza a trabajar tus bíceps, con menos carga si quieres, pero empieza a trabajarlo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es decirle a las células motoras que, oigan, prepárense porque vamos a hacer esto, esto es lo que vamos a entrenar hoy. Si vas a correr, entonces tienes que hacer sentadillas, desplantes, algo de movilidad, un pequeño job, subir y bajar los talones y luego entonces empiezas a correr, ¿no? Pero la mejor forma de entrar en calor es literal moviéndote. Entonces, para saltar la cuerda, si te gusta saltar la cuerda y así te gusta entrar en calor, está perfecto, no pasa nada, pero hay calentamientos mucho más específicos. Y rutina completa depende de qué rutina, ¿no? Puede ser un full body, entonces es mega súper completa o puede ser una específica en algún músculo o en alguna capacidad. Y eso es bien importante porque el ejercicio no, el enfoque del ejercicio no son calorías, no es cuántas calorías quemo, porque si fuera por cuántas calorías quemo, entonces nos las pasaríamos como hámsters, así corre, 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 haciendo puro entrenamiento cardiovascular y subiendo nuestra frecuencia cardíaca, pero no es la idea. La idea no es depender del ejercicio para poder mantenerte en forma, porque también el ejercicio en exceso hace daño, todo tiene que ser súper, súper, súper dosificado. Me encanta tu vibra, ya me motivaste para mejorar mi vida. Ay, mil gracias. La verdad es que estoy súper feliz de estar aquí y me encanta compartir esto porque yo lo viví. De verdad, es bien fuerte, es bien fuerte esto de creer que tienes que hacer cosas, híjole, súper extra, mega extraordinarias para poder cambiar tu vida cuando no. Lo que tienes que hacer es entender cómo funciona, bajar y cambiar tu mindset, hacer un reframing o una reformulación de cómo ves las cosas. Un fracaso no es un fracaso, es una retroalimentación. Que estés estancado en tu dieta, en tu entrenamiento, no quiere decir que, híjole, es mi genética, es esto, es lo otro. No, quiere decir que tienes una oportunidad para mejorar ya sea tu alimentación o tu entrenamiento y poder progresar de alguna forma. O que no estás midiendo algo, algo que no estás viendo y que puedes analizar. Entonces, si empezamos a hacer este reframing desde el mindset para tener una mentalidad más fuerte, porque eso es lo que nos falta. Los planes ahí están. Yo les puedo dar un plan de alimentación, un plan de entrenamiento, la cosa aquí es, hazlo, ¿no? Y entonces me vas a decir, hazlo, híjole. No, sí, pero es que me gana, ¿no? Me gana. Bueno, para que no te gane, necesitamos tener una mentalidad bien fuerte y entender por qué lo hacemos, por quién lo hacemos y qué es lo que tenemos que... Yo no le llamo sacrificio. El sacrificio no es como que, híjole, voy a dejar de gastar un solo peso. No voy a gastar un solo peso para poderme ir a... para poder tener millones en mi cuenta. Eso no es un sacrificio. Un sacrificio es cuando haces cosas en el momento, en este momento presente, para obtener algo mucho más grande a futuro. Y el bienestar a futuro es lo más grande que tú puedes obtener. Entonces, si piensas hacer las cosas por tu bienestar, ya estás del otro lado. De verdad, no hay nada que te tumbe eso, pero tienes que entender qué tan importante es estar en buenas condiciones, qué tan importante es tu masa muscular, qué tan importante es que te muevas, que te actives, qué tan importante es que te hidrates, qué tan importante es que consumas alimentos de alta calidad, qué tan importante es que duermas, porque son cositas que no les damos la importancia que tienen. Estamos todo el tiempo buscando pastillas para adelgazar, suplemento para no sé qué, la faja para sudar, tratamiento de no sé qué, la operación de no sé qué. Y no entendemos que quizás todo está en dormir un poco más. Porque el que tu cuerpo se pueda regenerar, lo que debe regenerarse, no es un mito lo de las ocho horas. Las ocho horas se basan en estudios sobre los ciclos del sueño. Entonces, si tú te estás restringiendo de dormir porque te gusta ver la tele en las noches y te quedas viendo series y no puedes no hacerlo, entonces, evidentemente, al siguiente día tu cuerpo sigue alterado. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, yo creo que es de las mediciones más interesantes del corazón y es a la que menos le prestamos atención. La variabilidad de frecuencia cardíaca es, mientras más variable sea tu corazón, eres más saludable. Mientras menos variable, quiere decir que te mantienes en una zona de estrés todo el tiempo. Entonces, si yo ahorita tengo una emoción grande, me voy a caer de la silla, ¿no? Y le hago, entonces mi corazón va a hacer esto. Y mi cuerpo tiene la inteligencia y la eficiencia de regresar a zonas naturales y normales. Cuando mi cuerpo no tiene esa eficiencia, entonces mi sistema está alterado. Cuando este sistema está alterado, o sea, tu variabilidad es baja, entonces estás en un burnout y no deberías de entrenar, no deberías estresarte más, no deberías de ponerte en situaciones incómodas. El problema es que no entendemos esta parte. La variabilidad de frecuencia cardíaca puede determinar si una persona está enferma o no. Y el no dormir es un gran, gran factor para que esta variabilidad no puede estar en zonas estables o zonas de balance. Mi novia tiene dudas en cuanto a entrenar con pesas. Dice que no quiere perder su silueta femenina. Las redes sociales hacen muchísimo daño de concepto, porque a veces no entendemos cómo leemos una conclusión o vemos a alguien que se dedica a esto. Quiero pensar que es por las personas que se dedican al bodybuilding. Entonces, si una persona que se dedica al bodybuilding es una persona que trabaja con su cuerpo y que va a utilizar sustancias y que lleva años en esto. Y para llegar a eso se necesita hacer un cambio radical y un sacrificio radical. Entonces, se requiere demasiado para llegar a ese punto. Por eso es que es un mal concepto el creer que por hacer pesas vas a perder tu silueta, déjate tú femenina o no femenina, tu silueta genética, ¿no? Porque los cuerpos son diferentes. No podemos decir, es que yo quiero tener el cuerpo de, ahora que está de moda, de Shakira, ¿no? Pues sí, pero Shakira tiene una cinturita así y tiene la pierna larga y ta, ta, ta. Y tú, pues no tienes tanta cintura y tu torso es más chiquito y creo que eres un poco diferente a ella, ¿no? Entonces, para llegar a esos puntos en el que se pierde una, o más bien, se modifica demasiado el cuerpo es que hay muchísimo trabajo en esos cuerpos. Entonces, es muy complicado llegar a eso si creemos que por hacer pesas en el punto de inicio va a suceder. Entonces, es un poco más complejo, pero no va a pasar. Lo único que va a pasar es que sus fibras musculares van a ser más resistentes, va a estar mucho más formada, va a estar mucho más tonificada, se va a ver mejor, se va a sentir mejor, se va a mover mucho más ágil y además va a quemar más calorías en reposo y en movimiento. A ver, vamos a ver más por aquí. Tips o ejercicios que funcionan si estoy en la oficina. Uy, mira, yo te voy a decir uno que yo hago. Este, últimamente estoy haciéndome un challenge, yo solita, de hacer más pasos. Entonces, pero no hago trampa, o sea, hago pasos de verdad. Entonces, lo que yo hago es, me compré un standing desk. Ah, aquí está, mira, te lo voy a enseñar. ¿Qué es eso? Es un escritorio que tú haces más alto, ¿no? O sea, aquí tiene la cosita esta. Entonces, lo abro y lo que hago es hacerlo más alto y entonces me paro y te juro, estoy en juntas y estoy marchando, ¿no? Esa es una. O sea, literalmente me pongo a marchar. La otra es, evidentemente, pues estiramientos o pausas activas en las que haces vueltas para el frente, vueltas para atrás, luego cierras, abres, cierras, abres, subes, bajas, subes, bajas, aprietas, pompi, sueltas, aprietas, pompi, sueltas. Con eso, ya te activaste. Y yo lo que haría es, literal, poner alarma. Cada hora, hacer mi pausa activa. Esas pequeñas activaciones durante el día, si las sumamos durante 16 horas, hacen una gran diferencia. ¿Qué tan recomendables son los pre-works si después de un horario laboral siento que no tengo suficiente energía? Te voy a decir algo. Déjame ver bien tu ejercicio, muchas gracias. Mira, a mí me pasa. Yo ya en las tardes, como que, hijo, le digo, Dios mío, ya, ayúdame, por favor, dame energía de donde sea. ¿Sabes qué hice? Cambié totalmente mis hábitos. Entonces, lo primero que hago es entrenar, porque sé que es cuando más energía tengo. Y sé que nada en la tarde se va a interponer entre mi entrenamiento y yo. Es nuestro momento del día. Entonces, mi recomendación más sincera, la que a mí me ha funcionado, más que un pre-workout, porque el problema con el pre-workout es que son sustancias. Que crean una sensación de alerta en tu cuerpo, aunque tu cuerpo no esté en circunstancias de estar en alerta. O sea, es solamente una idea de tu cuerpo de estar más despierto. Pero lo que está despierto es tu sistema nervioso. Entonces, cuando te vas a dormir, tu sistema nervioso va a seguir acelerado y no vas a descansar igual. Por eso es que yo no te recomiendo los pre-workouts. Lo que sí te recomiendo es que intentes priorizar tu entrenamiento en las mañanas, porque tiempo siempre hay, a mí neta no me vayan a venir con que no hay tiempo, porque tenemos 24 horas al día que se pueden súper, súper, súper aprovechar. La cosa está en priorizar, organizar y agendar. Y en saber si realmente es relevante para ti esa acción que estás haciendo. Para mí fue muy relevante haber cambiado mis entrenamientos temprano, porque entonces lo hago con muchísimas ganas, me levanto con toda la energía, activo neurotransmisores, estoy así con toda la pila del mundo y en la tarde ya nada se interpone entre mi entrenamiento y yo. Entonces, ese es mi más sincero consejo que te puedo dar. Además de que, bueno, los pre-entrenadores te llegas a acostumbrar así como con la cafeína, ¿no? Que ya mucha gente tomamos café y ya ni lo sentimos. A ver, hola, ¿cómo puedo quemar calorías para bajar de peso? Pues moviéndote más, pero para bajar de peso te recomiendo una combinación de déficit calórico, o sea, comer menos calorías de las que necesitas, ojo, es un déficit calórico controlado, porque si no lo controlas, si es demasiado así, un día no como nada y el otro sí como, un día no como nada y el otro sí como, pues tampoco, porque estamos infringiendo en esta parte del bienestar integral, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, un déficit calórico controlado y un poco más de actividad física y estás del otro lado para bajar de peso. Hola, Andy, ¿cómo convencer a mi primo que el body shaker no sirve? Hola, Marco, ¿cómo estás? Híjole, mira, cuando ya la gente se crea ideas es un poco complejo, pero, ¿qué te puedo decir? Invítalo, invítalo a hacer vos, invítalo a entrenar contigo, depende para qué quiere el body shaker, si lo quiere para hacer ese masajito y para activar algunas fibras musculares, ojo, sí, sí funciona para algunas cosas, porque sí funciona para la circulación, no todos son mitos, pero depende para qué lo quiera, o sea, si él cree que le va a funcionar para bajar de peso, pero sigue consumiendo 3,000 calorías más de lo que necesita en el día, pues no va a funcionar de nada, si lo quiere para activar su circulación, funciona muy bien y es en serio, no es broma, es real y no es este comercial, a ver, pero si me la paso casi dos horas sentadas por trabajo en la oficina, hay que pararse antes del horario laboral o una vez que termino de trabajar, no, antes de irte a trabajar, lo primero en el día que hagas, que sea tu entrenamiento, literal, y si te la pasas sentada en la oficina, cada hora levántate, ponte alarmas, de verdad funciona, te lo juro, esté nosotros a encontrar el cómo sí, yo siempre digo eso, esto es reframing también, en lugar de pensar en todos los blockers, todos los bloqueos que tienes para poder hacer algo, mejor hay que pensarlo en, ok, así está la situación, cómo sí puedo hacerlo y que encuentres la forma, siempre hay una forma, te lo prometo de hacer las cosas, te lo juro, hablamos de muchos tips y cosas, pero bueno, en conclusión, todo empieza desde cómo pensamos, desde cómo reformulamos todo lo que nos acontece, desde plantear objetivos que se puedan medir, tener un plan, el cual yo digo, objetivamente, digo, sí lo voy a hacer, porque estoy dispuesto a esto, a esto, a esto, a esto, o no lo voy a hacer porque esto, 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 o lo voy a hacer solo porque quiero resultados rápidos, ahora los resultados rápidos no es lo mejor, y menos cuando estamos hablando de bienestar, entonces todo empieza en la mente en hacer una reformulación, en plantear objetivos que se puedan medir, en revisar detenidamente el plan de acción, qué es lo que sí voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, mis negociables, negociables y no negociables, en el estar midiendo, o sea, cada uno de mis objetivos tiene que tener una forma de medirse, dónde estoy empezando y hacia dónde voy, ¿no? Además de esto, hacer una nutrición consciente, la cual tú te veas con esa nutrición a largo plazo, no para la boda de dos semanas porque me necesito ver bien en un vestido, no, o en un traje, no, nutrición quiere decir el combustible que consumes y con lo que tu cuerpo se va a llenar de energía y de todos los elementos que necesita para poder estarse regenerando, esa es la nutrición, actividad física, una cosa es la actividad física del ejercicio, el entrenamiento y otra cosa es tu actividad física, si tú te matas dos horas en el gimnasio y luego te la pasas todo el día sentado, es lo mismo de no haber hecho nada, bueno, no es lo mismo pero representa un 5% de tu día, por eso es tan importante que trates de mantenerte activo durante todo el día y que no te excedas con el entrenamiento porque el entrenamiento en exceso cansa muchísimo al sistema nervioso y el sistema nervioso es lento para recuperarse, más que lento necesita de varios factores los cuales nosotros no les ponemos atención como dormir más, como hidratarte bien por ejemplo, como mantenerte en, no es un área cómoda, no es una zona de confort, es un área de no estresarte, de poder controlar el estrés, aquí voy con esto del estrés, el ejercicio es un excelente entrenador y con esto ya casi que voy a cerrar, pero el ejercicio es un excelente entrenador del sistema del estrés, ¿no? del control del estrés porque como te lo dije, si tú te mueves, estás haciendo ejercicio, estás estresando a tu cuerpo, pero de forma natural, al ser una actividad física, de forma natural, el estrés regresa a sus niveles, entonces tu cuerpo aprende cómo debe de controlar el estrés, entonces si tú haces ejercicio vas a poder controlar mucho mejor tu estrés en el día, pero hay que controlar muchísimo los momentos de estrés y no ser tan enganchados de las cosas porque somos bien, 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 híjole, todo nos lo tomamos súper en serio, todo, y tenemos que ser un poquito más el, ¿cómo lo podemos decir? Empáticos, eso es, tenemos que tener un poquito más de sentido común, de entender qué está pasando en la situación de esa persona o en la situación que está aconteciendo o lo que sea para tomar una actitud que no nos afecte, desde ahí cambia la cosa y esto es mindset, es reformular absolutamente todo y la otra es creerte capaz de hacer todo lo que tú quieras lograr, si tú no te crees capaz, nunca vas a poder hacer acciones extra grandes en lugar de mil acciones extra pequeñas, siempre te vas a quedar en acciones extra pequeñas que no te llevan a nada o que te van avanzando pero poquito, 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 cuando realmente eres capaz de hacer acciones extra grandes pero tienes que creer y confiar en ti y para eso necesitas hacer un trabajo súper fuerte de mente, de mente, de creer en ti y de mucho amor propio y de no quedarte solamente con lo que Google dice, de realmente acercarte a expertos que te sepan asesorar y que te sepan proyectar el camino y el plan de acción que tienes que ejecutar para lograr lo que tú quieres y que también sepas cuánto tiempo va a llevar ese plan, ¿no? porque no todo es magia y rápido, el mejor servicio profesional, no, 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 no estoy hablando de servicios profesionales de métodos, no, estoy hablando de realidades, ¿cuánto tiempo en bienestar me va a llevar a obtener este objetivo? porque lo que más tienes que cuidar es tu bienestar integral y son muchos factores que tienes que estar monitoreando, no solamente es la parte física. ¿cuánto tiempo es el sugerido para decir que tuve activación suficiente en el día? Más que tiempo, o sea, no estoy hablando de la actividad física del ejercicio, con 20 minutos que hagas ejercicio 5 veces a la semana estás del otro lado, pero yo estoy hablando de y lo vamos a representar en pasos, ¿por qué en pasos? porque todos los movimientos que hagamos de brazada, esto, todo lo que estoy haciendo es actividad física que no es ejercicio y sumando esta actividad física de baja intensidad, porque esto no es alta intensidad, es baja, si lo vas sumando durante horas del día hace una gran diferencia en el impacto final y ahí está la cosa, entonces, esa actividad se mide más que nada en pasos, por eso digo que no se la vayan sentados, párense, marchen en su lugar, no pasa nada, no pasa nada, la pena ya no existe en esta vida, entonces, a eso me refiero, de pasos, yo me pondría un objetivo de alcanzar por lo menos los 10 mil pasos al día y activarme 20 minutos de entrenamiento al día, bueno, en la semana, cinco veces a la semana, no digo que diario, digo que cinco veces a la semana, nada más. nada más